Y el presidente de Piñera inauguró el lunes pasado las obras del edificio que va a albergar a la nueva Oficina Nacional de Emergencia. Y en esa oportunidad el mandatario aseguró que con esta iniciativa se va a tener un eficiente sistema de alerta temprana y que va a mejorar el funcionamiento del organismo. Pero según la oposición, en Loremi todavía hay algunos equipos para medir sismos sin funcionar. Por ejemplo, se asegura que tienen financiamiento aprobado desde 2008 incluso. Bueno, además de estas críticas queremos conversar sobre este tema y estamos con el diputado de la Democracia Cristiana, Ricardo Rincona, que le da una bienvenida. ¿Cómo está, diputado? Muy bien, gracias por la invitación. A ver, ¿con este edificio se soluciona todo? No, para nada. No olvidemos que ese edificio por lo más tiene daño estructural hace muchos años y lo lógico es repararlo, pero eso es el tema del edificio. Lo más importante siempre va a ser la alerta temprana y para que ello sea posible tenemos que tener una red sismológica potenciada que determine exactamente el lugar del terremoto, su magnitud, su intensidad, la profundidad respecto a la base de la Tierra, etc. y que transmite en tiempo real la información. Para eso hay que potenciar la red sismológica de la Universidad de Chile y para eso hay que instalar esos casi 600 equipos que efectivamente, como usted muy bien señaló Germán, están ahí en la ONEMI a la espera. Nosotros los mostramos el año pasado, hace ya seis meses más o menos, y que siguen en espera de su instalación. Y dato, no menor. Como son de alta complejidad y no son pocos, son casi 600, su instalación Germán demora más de tres años. De manera tal que cada día que pasa, cada mes que pasa, y cada año que pasa, porque se dispusieron los primeros recursos en la ley de presupuesto del gobierno de la presidenta Bachelet del año 2008, después del 2009, después del 2010, cada día, mes o año que pasa, demoramos más en tener esa red sismológica potenciada. ¿Qué pasa, diputado? ¿Por qué no demoramos tanto en asumir este tipo de cosas, en solucionarlas, siendo Chile el país más sísmico? Después de tener, ya no sé, se me fue el número, pero no sé cuántos terremotos dentro de la lista de los más grandes de la historia. Haber vivido lo que se vivió el 27 de febrero, donde se crecieron más de 500 personas. Tenemos los equipos. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que sucede ya, no sé si a nivel político, administrativo, institucional, que no se toman las medidas, ni más que no tomarlas, no se concretan? Bueno, por eso yo le doy gracias cada vez que ustedes y otros medios me invitan a hablar de este tema, porque lo hemos hecho una cruzada en la bancada de la democracia cristiana, no sólo el tema mismo de instalación de equipos, sino también el proyecto de ley del nuevo Sistema Nacional de Emergencia. Es que es un todo diputado que está ahí. Es un todo que está ahí y no se concreta. Mire, en el caso, para responderle directamente a su pregunta, Germán, de lo que es la red sismológica, la respuesta a nuestro juicio es una sola. La ONEMI, malentendidamente, ha pretendido implementar su propia red sismológica. Excelo de celos funcionarios, excelos con otro organismo como es la Universidad de Chile, no se olvide usted que la Universidad de Chile, por lo demás, es parte del Estado, o sea, no es una institución autónoma, independiente, privada, excesos de celos, excesos de protagonismo, conflictos de competencia, han pretendido tener una red sismológica propia y no tienen la competencia para tenerlo. Pero aquí está juego la vida de las personas. Bueno, y por eso que nosotros le atribuimos la máxima importancia a este tema, por eso que permanentemente estamos haciendo acciones, por eso que fuimos a la ONEMI y nos constituimos, con el diputado Gabriel Silver, con el diputado Gabriel Ascenso, con el diputado Matías Walker, ¿para qué? Para decir, aquí están estos equipos, por favor, comencemos la instalación. Le enviamos antes del receso legislativo una carta, que la fui personalmente a entregar al presidente Piñera en la moneda, para que imparta las instrucciones respectivas y nos señale cuál va a ser la carta GAN de instalación. Si más de tres años de instalación, porque eso demora técnicamente, no es cualquier tiempo, y resulta que no se ha instalado ninguno. Bueno, salvo 12 o 13 que pretendieron los de la ONEMI con ello empezar su propia red y se dieron cuenta que era imposible y desistieron de ello. Pero por eso mismo no han hecho efectivo esto. Y no se olvide usted, y lo sabe muy bien, la opinión pública lo ha escuchado, que también el convenio con la Universidad de Chile, el que aseguraba la continuidad de transferencia de los recursos para el funcionamiento de la red sismológica... Está diciendo, ahí llegó. Exacto. Y sabiendo todos que vencía el 31 de diciembre, y por lo tanto había que disponer en tiempo y forma que se renovara antes, se firmara antes, se suscribiera antes, para la toma de razón. Hoy día se excusan diciendo, es la Contraloría la que no ha tomado razón. Si la Contraloría lo recibió hace tres semanas, máximo un mes. Debió haberse entregado en septiembre, octubre o noviembre del año pasado. No se hizo. Fíjese que en la ONEMI ha habido en menos de tres años de este gobierno, tres directores. Tres. Solo uno titular, los otros son interinos, inclusive el actual es interino. Ni siquiera ha habido concurso en base a alta gestión pública, que es lo que el propio mandatario y presidente de la República dispuso. Pero, señor diputado, nadie puede desconocer que tener un buen edificio de la ONEMI, con todo lo que significa tecnológicamente hablando, puede ser uno. Ojo, una maqueta en tres años. No, no, solo una maqueta en tres años. Una maqueta que fue la que se presentó. Charla de que ya funcionan teléfonos satelitales. Esa cosa de, ya está bien, ya por último es algo que no existía. Pero, insisto, llama la atención que después de tanto tiempo hayamos estado tantos años también con un edificio que tenía problemas sísmicos cuando era el principal edificio que veía los temas sísmicos. Los problemas que tuvimos después con el Shoah, que también supuestamente fueron solucionados. Pero cuesta entender, insisto, que después de tantos años no se logre llegar a una solución. ¿Aquí hay algo más de fondo, diputado, más que solamente celos? ¿Hay algo que quizás está ocurriendo, que está impidiendo que esto no logre avanzar? Porque en sismología de la Universidad de Chile hay expertos. Y en lo mismo uno espera que haya lo mismo. Y uno lo que espera después de eso es que los expertos se junten y logren soluciones para el país. Pero sin embargo eso no lo vemos. A ver, siendo objetivo yo creo que este país, y no solo este gobierno, sino que este país, por lo tanto en general los gobiernos, miren la objetividad con que trato el tema, en general los gobiernos, este, los de la concertación, los de antaño, no le han atribuido nunca, como Estado, porque debe ser una política pública de Estado, no de gobierno, no le han atribuido nunca la importancia que tiene este tema. A un país, usted lo dijo, que tenemos más del 60%, liberamos más del 60% de la energía sísmica del planeta. Tenemos los cuatro tipos de terremotos del mundo, los cuatro tipos están acá en Chile. Tenemos las costas más largas del mundo, y por cierto más de 500 volcanes, para entender que no es solo un tema sismológico. Bueno, no le hemos atribuido como Estado, como Nación, la importancia de este tema en los distintos gobiernos, por cierto. Y creo que esa conciencia no ha calado aún suficientemente después del terremoto del 27 de febrero del 2010. Porque no es un tema tan popular quizá. Es que esa es la incógnita. ¿Es mediático? Nosotros, mediático es, porque fíjese que cuando nosotros hemos pedido a la prensa que nos ayude a difundir, por ejemplo, que estaban estos 600 equipos en caja y bodega, y que los periodistas dijeron, pero al tiro hay que reportearlo, al tiro hay que ir a ver, no puede ser. Y así fue, lo contrataron, lo difundieron, etc. Bueno, uno se da cuenta en definitiva de que está pasando eso, que el Estado de Chile no ha tomado suficiente conciencia, y no porque no sea un tema mediático, porque a los medios le interesan, y cubren, y reportean, porque saben lo que está en juego en definitiva. Fíjese que estamos conversando hoy día. Ayer, ayer, fue la fecha del terremoto del 85. Hoy día no se habla del terremoto del 85. Nos quedamos en la última foto del 27 de febrero, porque no vemos esto en su magnitud global. Usted lo dijo muy bien cuando señaló los terremotos más graves del planeta. El más grave en Valdivia, Chile, y el quinto este que mueve el eje de la Tierra, y no tenemos conciencia de eso, y nos olvidamos los otros terremotos y nos quedamos pegados en el último. Y empezamos a criticar lo que fueron las actuaciones de un determinado gobierno, y no tenemos la capacidad como Estado para mirar esto de manera integral. Pero, diputado, usted y yo tengo entendido que usted sí ha escuchado a algunos expertos. Sí, varios. Entre esos, Michelle Lever y muchos otros, los cuales usted ha contactado. Pero, en la política, ¿se escuchan los expertos en este tema, o se prefiere politizar a corto plazo para poder llevar esto a los medios, y que después esto quede ahí? Sí, la mina San José. Ahí quedó el tema de la mina San José. Y ahí uno puede empezar a sacar una serie de otros hechos donde se politizan de cierta forma, y donde los tecnicismos salen a flote, pero después todo muere. Pero, ¿qué sucede ahí? ¿Es efectivo que la politización de estos temas eventualmente puede estar jugando en contra? No hablo de todos, porque usted en este caso se ha hecho asesorar por expertos en cierta materia. ¿Pero que esta politización tienda a poner en jaque o en desmedro el avance de estas temáticas? Yo creo que eso pasa, puede ocurrir, a lo mejor en este mismo tema ha ocurrido. Yo en este caso particular debo agradecer a mi bancada, porque hubo una decisión institucional en términos de tratar técnicamente este tema. En la bancada generalmente es muy fácil tener asesores políticos, y está bien, asesores comunicacionales, y es evidente. Asesores jurídicos, porque se trabaja con normas. Pero sabe que es muy difícil de repente introducir este tipo de expertos. Nosotros logramos tener asesoría de este tema porque la bancada lo decidió, pero no ocurre esencialmente eso habitualmente. Entonces, creo que a veces se cae en una excesiva politización, y eso lo asumo, debe ser una responsabilidad de todos el que así no ocurra, el que así no ocurra, el que no se use como un tema de trinchera política, de disputa política. Pero yo esperaba, y yo creo que muchos en el país, también los medios de comunicación, que cuando ocurrió este tremendo terremoto, el 27 de febrero del 2010, se convocara en temas de Estado a todos, para trabajar una política pública de Estado. Y en este tema, por cierto, había que construirla. ¿Y esta red todavía va a serlo? No, no para nada. Yo, en este mismo canal, le he agradecido públicamente, y lo vuelvo a hacer, porque creo que esto tiene que ser objetivamente tratado, al ministro Chadwick. El ministro Chadwick comprendió en la sala de la Cámara, y me lo dice a mí, como jefe de bancada, es, palabras de él, diputado, es excesivamente centralista en nuestro proyecto, debemos mejorarlo. Estoy dispuesto a que volvamos a comisión, a pesar del tiempo transcurrido. Se lo agradezco públicamente, y gracias a eso volvimos a comisión. Pero el subsecretario no ha tenido la capacidad de recoger nuestra indicación, salvo una, y ojo, producto de la contingencia de Agua Andina. Nuestra indicación decía que debía existir como política, en la ley, la obligación a las empresas de servicios básicos de asegurar la continuidad operacional de los servicios. Usted ha visto todos los cortes de Agua que han acontecido, ¿no es cierto? Bueno, no hay esa exigencia de asegurar la continuidad operacional de los servicios. Una indicación nuestra fue aprobada gracias a esa decisión del ministro Chadwick. Diputado, se nos va el tiempo, pero quiero no dejar de preguntar lo siguiente, a Julio Pereira. Otro tema. Otro tema, al margen. Pero contingencia total. Pero contingencia total, y que va a traer repercusiones, y que de hecho ya se está notando un poco. A su juicio, Julio Pereira, ¿debe o no debe salir de Servicio Impuesto Interno? Total y absolutamente debe irse. No se olvide que la Cámara de Diputados solo ve responsabilidades políticas, no tenemos nada que ver con el informe de la Contraloría, no nos empece esos temas administrativos, como tampoco tenemos nada que ver con temas penales, si hubiera una sentencia judicial a favor o en contra. Aquí es responsabilidad política. Él reconoció en la Comisión de la Cámara de Diputados que estaba en conocimiento y participó de los grupos de toma de decisiones para el proceso de condenación. Y usted y todos saben que él tiene y tenía vínculos con Sencosud, la empresa que termina comprando Johnson, porque personalmente le arrendaba terrenos de él a esa empresa. Más allá del informe de la Contraloría, ¿por solamente esas declaraciones ustedes son de la idea de que se debe ir? Por el reconocimiento que él hizo de que participó en la toma de decisiones, que tuvo total conocimiento de cada una de las cosas que sobró para la condonación, por sus vínculos con la empresa que termina comprando Johnson, y por una frase del Presidente de la República, quien dijo que no le parecía, el Presidente de la República, que no le parecía que el señor Pereira no hubiera siquiera informado al Ministro de Hacienda de este nivel de condenación, dadas las platas involucradas. Lo dijo el Presidente Piñera. ¿El informe de la Contraloría suma o resta a la decisión? Para lo que es la Cámara de Diputados, nada, porque lo nuestro es de carácter político, y el informe de la Cámara de Diputados establece el conflicto de interés. Lo que está haciendo algún sector de la derecha, principalmente la UDI, también la Renovación Nacional, creo que han cometido un error ahí, es blindar a Pereira en el ámbito político a partir de un tema y un informe y un dictamen del ámbito administrativo. Políticamente corresponde que renuncie y le reitero. El propio Presidente Piñera no estuvo de acuerdo con que no se informara al Ministro de Hacienda sobre este tema, está en la prensa incluso estos días. Muchas gracias, diputado. Gracias a usted. Bueno, nosotros vamos ahora a una pausa, regresamos más adelante con más noticias.